¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les presento a nuestra gallina de raza poneora que aún no pone huevo, ¿no? Es la última gallinita que ustedes pueden ver acá. Tenemos cuatro poneoras, ustedes saben que tenemos cuatro poneoras, pero las cuatro estaban en la jaula mientras no ponían huevo. Entonces, tres ya empezaban a poner huevo, ¿no? Solo quedaría esta que no pone huevo y ella debería de estar encerrada ahorita en una jaula. Lo que pasa es que los pollitos de huevos verdes están creciendo y decidí, ¿no? No había otro espacio para cambiarlo a los pollitos de huevos verdes. Entonces decidí a esta gallinita dejarlo por esta vez, la única gallina que no pone huevo, que está fuera, ¿no? Ya nos quedan pocas gallinas que falta romper postura. Y esperemos que esta gallina ahí está moviendo su cola, diciendo que se suscriban, nos apoyen con un anuncio si eres nuevo por aquí. Y decirle, ¿no? Que ya las gallinitas tienen casi sus siete meses y no sé por qué esta gallinita está tardando mucho en poner huevo, ¿no? Ella ya ahorita debería estar poniendo huevo. Tus hermanas sí ya, ¿no? Empezaron a poner huevo. Casi son un poquito más grandes que ella. Ella es una de las más pequeñitas, de las cuatro. Ella ya me salió más pequeñita. Y pues ahorita está ya tranquila. No sé si lo pueden ver. No está estresada ni nada. Solo que sí, algo que me he dado cuenta es que las ponedoras no pesan, ¿no? No pesan mucho, se diría, ¿no? Ya que, mira, la gallina de raza, paypollo, francés, una gallina cría mejorada. O sea, todas las gallinas prácticamente que nosotros criamos siempre han pesado, ¿no? Y es la primera vez que criamos gallinas ponedoras. Cuatro como experimento, ¿no? Ya les dije como experimento. Y pues me doy la sorpresa. Aunque ya había escuchado, ¿no? Ya había visto videos, ya había visto comentarios que decían que las gallinas ponedoras no son, no pesan mucho, ¿no? Y pues ya ahora nosotros bajo nuestro experimento, bajo, como dice uno, ¿no? Mejor es experimentar cada uno. Y pues ahora lo hemos experimentado, ¿no? Las gallinitas que nosotros tenemos las ponedoras, las cuatro ponedoras, incluyo las cuatro ponedoras, casi no pesa nada, ¿no? O sea, como que es bueno pesarle para salirle de dudas, ¿no? Cuánto están pesando. ¿Recuerdan que pesamos a las gallinas de raza, paypollo? Llegaban hasta tres kilos. Y quiero ver a las ponedoras con cuántos kilos están. Eso lo vamos a descubrir en el siguiente video o en el próximo video. Vamos a pesar a las cuatro ponedoras y vamos a ver cuál es el máximo que llega, con cuántos pesos y cuál es mínimo, ¿no? Con cuántos kilos. Yo quiero saber, ¿ustedes tienen gallinas ponedoras o alguna vez han criado gallinas ponedoras? Les voy a estar leyendo en los comentarios y respondiendo. Apóyenos con un anuncio. ¡Chao, chao!